Tanques criogénicos de nitrógeno En estos tanques se conservan los embriones y semen a menos 196 grados bajo cero y para hacer la inseminación artificial hay que descongelar las pajuelas a menos 38 grados Cualquier material biológico y genético se puede conservar por miles de años siempre y cuando esté a menos 196 grados bajo cero Es muy común conservar el espermatozoides de cualquier especie, incluido de humanos usando estos tanques criogénicos para almacenar embriones y semen Garantizamos alta tasa de fertilidad porque el semen y el embrión que aquí está conservado siempre se conserva a esta altura en nitrógeno Nunca bajamos en nitrógeno Si ustedes tienen sus tanques, mínimo deben llegar hasta la mitad y de este debe no bajar, porque las canastillas deben estar inundadas con llenos de nitrógeno para no perder la fertilidad y si manejas semen Sexado y embriones con mayor obligación No deben hacer faltar nitrógeno Un tanque de 20 kilos normalmente se debe puede recargar a los 30 días unos 5 o 6 kilos según la tasa de evaporación y no confiarse, estos tanques hasta el nivel más mínimo te pueden aguantar hasta 60 días, pero nosotros recomendamos hacer la recarga a los 30 días, 40 días como máximo Estos tanques están llenos de nitrógeno con material genético para enviar a nuestros clientes de todo el país Y aquí aprovechamos también grabar un poco sobre las semillas forrajeras Manejamos la genética vegetal, piso forrajero y la genética animal para tener animales de alto rendimiento tanto en carne como leche o genética ¡Gracias!